Y se llevó a cabo el fútbol solidario en la ciudad de Belville, fútbol denominado por una sonrisa, todo a beneficio para la casa del niño. Estuvo Mario allí con las cámaras del TCR, entrevistando en esta oportunidad al señor Oscar Dertizia, presidente de la agencia Córdoba Deportes, el señor Hernán Barco, jugador de Vélez Arfiel, y también el intendente Carlos Vines dejaba un mensaje. Bueno, estamos compartiendo la gran tarde-noche del fútbol solidario aquí en la ciudad de Belville, como estaba estipulado, este fútbol de las estrellas, el fútbol por una sonrisa, a beneficio de la casa del niño. Y bueno, tenemos al presidente de la agencia Córdoba Deportes, Oscar Dertizia, que como cada año, no sé cuántos años ya enumerados, ¿no, Oscar? Varios años que ya te estás llegando a este evento, ¿no? Buenas noches, sí, la verdad creo que ya van el décimo año que comparto con ustedes, con Lalo, con su gente, con los exjugadores, con jugadores en actividad, la verdad que es algo que uno lo vive, lo siente, lo disfruta, porque uno ha sido futbolista profesional y cuando en su momento de competencia no podíamos tener esta posibilidad, porque eran otras exigencias, y ahora que tenés la posibilidad, me gusta compartir, me gusta estar, y acompañar a Lalo, que es un personaje de esos que en el fútbol hay, pero no como él, así que, y con su gente que lo apoya, lo aguanta y colabora, la verdad es que es algo que a nosotros nos llena de felicidad y nos pone contentos de poder ver a distintas estrellas, como decís vos, Partido Solidario, donde están las estrellas, que comparten un campo de juego, que comparten un vestuario, en distintas partes del mundo, en distintas partes de escenarios, de lugares tan lindos y tan hermosos, y poderlo disfrutar acá en Belleville, la verdad que a uno le llena el corazón de poder compartir esto, y la verdad que es felicitarlo, y que porque sigan por muchos años más, yo llevo el décimo año casi, y cada vez lo disfruto más, y un año que me hizo venir un domingo, que se llovió todo, y me volvió a mi casa, y lo hizo al otro día, sin avisarme, y al otro día estuvimos nuevamente acá y compartiendo, así que eso es algo que lo necesitamos todos, por más que sea parte solidaria, es compartir con un amigo. Oscar, bueno, hoy no sé si te vas a calzar los cortos, porque hay un compromiso esta noche allá con la agencia de Córdoba. Sí, así es, vinimos a hacer acto de presencia, y ya no estamos volviendo, porque tenemos un compromiso con los empleados de la agencia, es el cierre del año con todos los empleados, casi 400 empleados en la agencia, y compartir con ellos, por eso no me pondré los cortos, vengo a disfrutar con ellos y compartir, y después volveremos. Así que mañana tengo un viaje a Chepes, también en un partido solidario, entrega de premios, cena, volver el viernes. Hola. Hola Hernán. ¿Cómo estás Hernán? Estamos en familia acá con Hernán Barco también que llegaba. Esto es lindo, ¿no? Llegó Hernán lo primero que hizo, vino a saludar. Eso es lo lindo, que eso es reconocer, como decimos, las estrellas son toda gente de esa humildad, de ese respeto, de ese vestuario que a uno le enseña, y de compartir tantos lugares tan lindos, y tener esto es un lugar también humilde, respetuoso, con carisma, con detalles, y eso te hace la persona que es, y poder compartir con los amigos, amigos del fútbol. Por supuesto. Oscar, buen estadio en Belvín, bueno, buen viaje a la vuelta hacia Córdoba, y gracias por venir, engalanar un poco esta fiesta del fútbol, a pesar de tus tiempos. Ahora, bueno, siendo presidente de la agencia Córdoba Deportes, los tiempos se han acortado un poco. Antes tenías más tiempo de quedarte, a lo mejor a comer el asado después del partido, pero bueno, ahora los tiempos son otros, ¿no? Así es, estos tiempos, como te digo, hoy en Belvín, mañana en Chepes, el viernes a la noche, cerrar el campo de la Juventus en la agencia Córdoba Deporte, estar en James Cry, estar en Oliva, en la entrega de los premios de los deportistas del año, y terminar el año 2016 en la cumbre con mi familia, en la cena, y el día 2 de enero, ya estar en el Kempe, trabajando por el campo de juego. Muchísimas gracias, Jaren. Gracias a ustedes, felices fiestas para todos. Bueno, llegó recién, estamos haciendo la nota con Oscar, con Oscar de Articia, nos arruinó la nota, entonces ahora tenemos el derecho de agarrarlo, de agarrarlo, no, está bien. No, no, un gusto. Otro año más, y como siempre, presente y acompañándolo al lado. Sí, claro, siempre acompañando, estando, tratando de hacer bien las cosas, y ojalá que salga bien el evento también, que es lo que todos esperamos, ¿no? Por supuesto. Un año positivo, volviste a la Argentina, después del esporte en Liboga, posibilidad de volver a Brasil en el fútbol profesional, y lo que se dice, ¿no? Se dice muchas cosas, pero hoy por hoy, no tengo nada, nada concreto, sigo esperando oportunidad, y ves que sale, pero estoy tranquilo en Vélez, y esperando, como dije antes, a ver que sale, ¿no? Bueno, obviamente compartir con algunos amigos que has compartido la cancha como adversario, como con Conilio, con otros chicos de Olimpo, de Atlético de Rafaela, los viecolombos por ahí, bueno, que se han enfrentado, y hoy van a estar dentro del campo de juego haciendo un evento solidario, ¿no? Para el alcance del niño. Sí, eso es lo más importante, el evento, lo que se hace para estos chicos, es lindo la colaboración de todos, porque es una fecha difícil para todos, el estar, ¿no? Porque estamos todos de vacaciones, pero es lindo ver a chicos también de otras ciudades que vienen y se acercan a colaborar, habla obviamente muy bien de eso, ¿no? Gracias Hernán, por llegarte un año más, y como siempre, el hijo pródigo de Belville, que está presente en los actos solidarios, que siempre te convoca, que muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, y esperemos estar siempre acá. Estamos aquí en el estadio del Club B con Carlos Biner, el intendente de Belville, bueno, como siempre, colaborando en todos los eventos solidarios de Belville, ¿no? Sí, muy contento de estar, de acompañar a las estrellas que han convocado, la gente que organiza, la FM, la Casa del Niño, y bueno, y como la finalidad es una sonrisa más para los niños con los recaudados, realmente acá estamos empujando con ellos, ya que a la Casa del Niño este año la apostamos mucho, le dimos mucho afecto, y sobre todo invertimos mucho en obras allí. Así que bueno, esperando pasar una noche hermosa, con un marco de público realmente importante, que entendió que la diversión esta noche es esta, y es para un niño, no hay nada, no hay cosa mejor que esa. Bueno, y entregándole un subsidio del estacionamiento medido, que seguramente lo van a gastar muy bien en la Casa del Niño. No les quepa duda que esos 5.000 pesos para la Casa del Niño se va a redundar en alimentos para ellos, sin lugar a dudas, y provienen del estacionamiento medido, de la colaboración de todos los belvillenses. Así que bueno, estamos muy contentos de poder participar humildemente en este evento, desde la municipalidad, tratando de estar siempre. Bueno, y es que un saludo para la fiesta. Bueno, y realmente, yo quiero unidad para esta fiesta, que los belvillenses, la región, los de Sintra, todos, nos sintamos más unidos y más hermanos en este 2017. Yo creo que las condiciones están dadas, que sepamos perdonarnos, entendernos, juntarnos, porque esta fiesta no solo trae balance, trae la posibilidad del reencuentro y de la unidad. Así que, felicidades, feliz año para todos. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.